Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo villanos del cine En este caso vamos a hablar del personaje The Creeper, personaje antagonista de la trilogía Jeepers Creepers De la cual ya hice una cronología que podéis ver en este canal y no sé si hay algún top o no sobre esta trilogía Creo que no, no estoy seguro, pero la cronología la tenéis seguro y la podéis ver perfectamente Vamos a hablar sobre este personaje, vamos a hablar sobre qué es y su posible origen Aunque realmente no hay un origen que se nos haya contado dentro de lo que son las tres películas que tenemos Y vamos a hablar sobre su modus operandi, sobre sus habilidades y todo lo que acontece a este gran villano Que a mi la verdad es que me gusta mucho y ojalá tuviera más películas En fin, vamos con villanos del cine The Creeper, comenzamos Pues vamos hoy con un personaje bastante popular Es The Creeper y es el principal antagonista de la trilogía de terror Jeepers Creepers Es una antigua criatura demoníaca que se alimenta de seres humanos durante 23 días cada 23 primaveras Y fue interpretado por Jonathan Breck en las tres películas Este personaje fue inspirado por el Spring Helled Jack Una entidad sobrenatural en el folclore inglés de la era victoriana El Creeper es una especie de demonio que come partes del cuerpo de sus víctimas cada 23 años Y que parece casi invencible Al principio se pensaba que era una especie de adorador de demonios Cuando Darry Jenner encontró sus autorretratos Tiene el pelo blanco y tenue y parece ser incapaz de hablar Pero en la primera película sí que se le escuchó silbar la melodía de Jeepers Creepers Así como The Farmer in the Dead en la tercera película Además, en una escena eliminada de la primera película Tras matar a la mujer con el gato Él habla, lo que demostraría que sí que puede Y tenía un acento como si fuera del viejo este Algo que de haberse quedado en la película podría insinuar su origen Pero al ser eliminado, esto no existe Creeper es un ser muy retorcido Parece disfrutar jugando con sus víctimas antes de matarlos Al hacer esto, no solo puede divertirse Sino que también funciona bien para provocar más miedo en sus víctimas Algo de lo que él más se alimenta Sin embargo, una vez que su tiempo en la tierra se va acercando a su fin El Creeper puede ser extremadamente agresivo, violento y despiadado Por lo que continuará persiguiendo a sus víctimas Incluso cuando esté gravemente herido Según la segunda película, él tiene garras en lugar de pies En el primer film, Creeper mostró una personalidad mucho más relajada y casi humana Incluso usa parte del poco tiempo que tiene en la tierra para hacer obras de arte grotescas con los cuerpos de sus víctimas Mientras escucha música tranquilamente Sin embargo, una vez que su tiempo se acerca a su fin en la segunda película Creeper comienza a poner todo su poder en uso Se lanza directo a la persecución y persigue despiadadamente a sus víctimas Deteniéndose solo cuando quiere elegirlas Creeper, a pesar de parecer totalmente inhumano Tiene emociones e inteligencia como si fuera un humano cualquiera Bueno, quizás más que algún humano De hecho, es capaz de sentir la ira, el dolor, el miedo o la diversión Incluso en según qué escenas Como la escena final de la primera película Le vemos capaz de sentir compasión Pero no olvidemos que sigue siendo un ser despiadado con sus víctimas Y es bastante antipático Se supone que tiene cientos de años Sin embargo, esto no le impide entender la tecnología moderna avanzada Las armas o la anatomía Además de conducir su camioneta A una velocidad muy poco habitual en un vehículo de este estilo Creeper sabe de taxidermia Ya que consigue mantener a los cuerpos humanos conservados durante siglos Y utilizar algunas partes sobrantes de estos cuerpos Para crear sus propias armas Es un ser muy inteligente y muy calculador Si aún le queda tiempo en la tierra Él estudia a sus futuras víctimas desde la distancia Para poder encontrar cuáles son los mejores candidatos para él Y así perseguirlos estratégicamente Para atraparlos de la forma más fácil Esto nos hace ver que él no mata porque sí O de una forma indiscriminada Él elige a sus víctimas después de estudiarlas Esta es su forma de divertirse con ellas Y además de matar por placer Mata también por esa necesidad de comer El Creeper no tiene miramientos a la hora de asesinar niños Esto se puede intuir por los carteles de niños desaparecidos En el departamento de policía Que atribuyen esos desaparecimientos al Creeper Cuando el Creeper consigue un aroma del miedo de la víctima que a él le gusta No puede dejar de cazarla hasta que obtenga lo que quiere El Creeper se alimenta del miedo de la gente Si una víctima no le muestra ningún tipo de miedo hacia él Aunque es posible que sea asesinada No se lo comerá Ya que no sintió miedo Y eso es algo que a él no le interesa En cuanto a sus propias habilidades Creeper puede regenerarse cualquier parte de su cuerpo Devorando la parte que En cuanto a sus propias habilidades Creeper puede regenerar cualquier parte de su cuerpo Devorando la parte que a él le falta de su víctima Es decir Si el Creeper pierde el brazo Si devora el brazo de su víctima El suyo se regenerará por completo Así consigue sobrevivir siglos y siglos Regenerando su cuerpo y órganos constantemente Y por tanto También funciona como un factor de curación Es un ser que resiste muy bien a los daños Y se ha visto en muchas de las películas Una de las pocas veces que puede quedarse inmovilizado Es cuando está en su periodo de hibernación Durante esta trilogía El Creeper ha utilizado una variedad de armas Mientras buscaba su comida Suele ir equipado con dagas y estrellas arrojadizas Hechas con la carne y los huesos de algunas de sus víctimas También tiene un arma de batalla medieval Lo que nos indica que viene de tiempos muy, muy remotos Según la tercera película Tiene alguna especie de telequinesis o poder psíquico Esto se demuestra porque parece que le da órdenes a su camioneta Para que se mueva sola Mientras él está en el techo de esta Hablemos ahora de la camioneta Creeper normalmente conduce esta camioneta Que es bastante grande Vieja y, por qué no decirlo Muy oxidada También está equipada con bastantes armas Sobre todo en la tercera película Que es prácticamente una camioneta multiusos Esta camioneta se utiliza para transportar a sus víctimas Ya sean vivas o muertas Las lleva a una cueva bajo de la iglesia En el alcantarillado Lo que él llama su casa del dolor Donde cose a sus víctimas Su matrícula es Bitten you Que significa se te ha comido Aunque muchos lo confunde con Bitten you Te gané Este camion puede alcanzar velocidades extremas A pesar de su decrépito estado Por tanto el Creeper Es un demonio muy peligroso Un ser que es muy difícil de matar Ya que no muere Y solamente está tranquilo En su periodo de hibernación ¿Sabremos algún día su origen? ¿Harán una nueva película explicándonos ¿Qué es realmente? Esperemos que sí ¡Pues hey! Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades Que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones Un saludo Carpis Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el villanos del cine de esta semana En el cual hemos hablado Del antagonista de Jeepers Creepers Ahora os toca a vosotros Dejarme en comentarios Si os gusta o no este personaje Si os parece un icono de terror Como algunos sí consideran Aunque hay otros que no Y si os gustaría que hubiesen más películas Sobre este personaje Sobre todo alguna que contase su origen Creo que sería bastante interesante Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dele a like, comparte Suscríbete para más vídeos Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!